Muy buenas, muy buenas a todos, aquí Leo Gamer, igual os traigo otro video para el canal Hoy estamos con el cuarto episodio, si no me equivoco, de la Liga Master con el Liverpool Porque el último episodio dije mal, era el tercero y dije el segundo, pero bueno Hoy estamos en el cuarto, repito por tercera vez, cuarta vez, yo que sé Vamos a lo que interesa, que estoy demorando mucho en la presentación Pero antes, tengo dos cosas para decirles típicas de mis videos Una es que tienen todas mis redes sociales acá abajo, tanto Instagram como Facebook Y la otra, les voy a invitar a que activen las notificaciones del canal Esa campanita que viene al lado del botón suscribirse, bueno, activenla para no perder ningún video Estamos a 31 de agosto de 2016, el último día de traspaso Nos encontramos décimo segundo en la tabla de posiciones de la Premier League Estamos a la jornada número 3 Y Zlatan es el goleador de la Premier con 4 goles junto a Boni del Stout City Y una cosa que me llamó la atención en esta semana Fue una captura de pantalla de un video que subí de esta dicha Liga Master A la hora que enfocan los jugadores y el balón al empezar el partido Les sacaron un print y compartieron en un grupo de Facebook brasileño Solamente para aclarar que sí, estoy jugando en el nivel bajo Es decir, en la calidad baja Ya que mi PC no soporta la calidad alta, básicamente Ni en la media Así que tengo que jugar, estoy obligado a jugar en la calidad baja Así que esa era la pregunta que muchos se preguntaban Si estaba jugando en calidad baja Si, lamentablemente estoy jugando en calidad baja Así que bueno, vamos a avanzar el tiempo Vamos a ir al siguiente Analizarás el siguiente día Mercado de fichajes cerrará ¿Querés continuar? Si, le voy a dar que sí porque no voy a hacer ningún fichaje más Y el secretario del club nos dice que anunció el equipo del mes de la Liga Inglesa De la Premier League Vamos a ver quién son los de la alineación Agüero, Ibra, la delantera, Fabregas William, Toure, Capoeh del Westford No sé si pronuncia así Francis por la lateral derecha Robertson del Hull City por la lateral izquierda José Fonte del Southampton Y Company, los defensas Y Foster, el arquero del Southampton Ese es el equipo de mes del mes de agosto Y bueno, ya nos encontramos en el menú Y una cosa que no les dije, les voy a pedir perdón Por el sonido raro que están escuchando del fondo Es el ventilador de mi PC nuevamente Que va a full por el Pro Bulletin Soccer 2017 Que es el juego que estoy grabando Voy a hacer lo posible en edición que no se escuche tanto Pero bueno, tenemos un partido importante Comienza la UEFA Europa League Vamos a jugar de visitante Así que vamos a avanzar el tiempo Vamos al siguiente partido Olympique contra el Liverpool Vamos a ir a estrategia Y voy a ver los jugadores que tengo para el partido Con esta alineación voy a jugar Miñolet en el arco Matip, José María Jiménez Klein, Milner de lateral La lana Enrican Enrican lo voy a sacar Voy a poner a Henderson Que tiene más media Tiene un punto más Pero bueno Amane por una punta Coutinho, Roberto Firmino por la otra Y Gabriel Que tiene su cara nueva Con el DLC 3.0 Gabriel Como delantero Vamos con todo Espero no empatar Porque últimamente son empatos 0-0 Y bueno Vamos con el partido Amigos Bienvenidos al primer partido De la fase de grupo De la UEFA Europa League Señoras y señores Les damos la bienvenida A los que nos están siguiendo Desde todo el continente Y desde todo el mundo también ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores Que seguramente será en breve Amigas, amigos Me presento Soy Mariano Kloss Acompañado en esta ocasión Por el maestro Fernando Niembro Una absoluta eminencia En lo que a fútbol se refiere Bien, Mariano Una felicidad estar aquí Un saludo para vos Para todos los que están Aguardando este partido Un partido De características impresionantes Amigos, escuchen Escuchen el emocionante himno De la UEFA Europa League Se me pone realmente La piel de gallina Y bien, amigos Veamos cómo forman los equipos Once Ahora Agora Ahora Quiero 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 La mueve en Marsella Empieza el partido entre Liverpool y Olympique de Marsella Por la primera jornada de la UEFA Europa League ¡Ojo! No te puedo creer Recién empieza el partido y ya me meten gol Gol del Olympique de Marsella No, no te puedo creer Gol del número 22 Leia Primer gol de esta Liga Master Aparece en el cuarto episodio Primer gol del Olympique de Marsella Tenemos que dar vuelta a este partido Estamos jugando de visitante Es difícil Le hacen gol a Minolet Va a festejar con la gente Voy a sacar porque no me interesa A ver cómo se saca esto Ahí va Viene la jugada Tiki-taka por acá Movida por allá La corrida El pase La despejo Y le sobra el pie Y gol del Olympique Nada más empezar el partido Ya nos meten gol No puede ser esto Tenemos que dar vuelta al partido Vamos con todo el Liverpool Tenemos que ganar Ni que sea un partido Ni que sea un partido Mané Bien por el arquero Pelé Pelé El nombre del arquero Bonita jugada Liverpool Miller Firmino Firmino Coutinho Mirá el pase que le pongo a Mané Mirá el pase que le pongo a Mané Se da vuelta Le pega Y Pelé La tira al corner Firmino Ojo con Firmino No comenté la jugada anterior No sé por qué El golero C Estancó en el arco Tremendo bug Tremendo bug Ahí vemos la jugada otra vez El remate de Henderson Le queda a Gabigol El despeje del arquero El centro de Mané Y el cabezazo de Firmino Que la tira fuera Le pega Bien Miñolet Carajo Bien Miñolet Y ya sale la jugada Ya sale la contra Del Liverpool Mané por la punta Lo ve pasar a Gabigol Que pase Que pase Y está el primero del Liverpool Gabigol El arquero Bien Firmino Gol Agarra la pelota Agarra Agarra No No agarra la pelota Bien Empata Liverpool Gol de Firmino Bonita jugada Un contraataque impresionante Mano a mano Gabigol El rebote le queda servido a Firmino Gol del número 11 Bonita jugada El pase que le pone a Gabigol Demora en rematar Gabigol El goleo la atrapa Y el rebote le queda servido A Roberto Firmino Gol del Liverpool Termina el primer tiempo en el estadio En Francia No sé qué estadio Es el del Olympique de Marsella Es el del Olympique de Marsella Termina el partido 1 a 1 Se mueve Se mueve Se juega el segundo tiempo 1 a 1 En el marcado Le voy a pegar con Gol Le voy a pegar con Gabigol Y le pegué lo más Gol Rebote Gol 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 Del Liverpool Primero de Gabigol Gol De goleador No más Gol del número 9 Le pega de afuera del área Rebota en el jugador Del Olympique de Marsella Y gol del Liverpool Le damos vuelta el partido Bien el Liverpool Es Jugamos con todo Recuperamos la pelota El pase para Gabigol Y la prueba de Gabigol Le pega de ahí Rebota en el jugador Francés No sé si francés Del equipo francés Y entra Gol Del Liverpool Bonito gol La verdad Se ensució un poco Pero bueno Gol del Liverpool 2 a 1 El partido La tiene que mover el Olympique 2 a 1 El partido Y ahora sí está full Lo que es el ventilador De mi PC Le pido disculpas otra vez Pero bueno Es lo que hay Se termina el partido No más 2 a 1 Le da vuelta el Liverpool Bien Pone el Liverpool Un gol de Gabigol De rebote Y otro de Firmino Pone 2 a 1 El partido Estos son los resultados De la primera jornada De la fase de grupos De la UEFA Europa League Habemos la primera parte La segunda Y la tercera Vamos al siguiente No les voy a decir Todos los resultados Si no voy a pasar Todo el video Diciendo resultados Y no quiero eso Estamos en el grupo C Nos encontramos primero Con 3 puntos Un equipo genérico El Arouca de Portugal Si no me equivoco Y el Olympique de Marsella Con 0 puntos Nos encontramos en el menú Otra vez Tenemos 78 de espíritu De equipo Nos encontramos Décimo segundo En la primera Como les dije antes Estamos en la jornada Número 4 Ahora Nos toca jugar de local Ante el Southampton Así que nada Vamos a avanzar el tiempo Vamos a ir al partido Obviamente Esta es nuestra alineación Voy a dejar a Enricán ahora Y voy a poner a Henderson Después en el segundo tiempo Si no me olvido Lo pongo Y bueno Vamos a empezar el partido Y ahí vemos a Saco Ex Liverpool Señoras y señores Les damos la bienvenida A los que nos están siguiendo Desde todo el continente Y desde todo el mundo también ¿Por qué no? Estamos esperando A la salida de los jugadores Que seguramente será en breve Amigos Esto es Liverpool Contra Southampton Disfrutando Estamos con todos ustedes Y junto a Fernando Niembro Vamos a brindarle Todos los detalles De este tremendo partido Amigos Soy Mariano Klos Un saludo Mariano A vos A los amigos Que nos están escuchando A los que están viendo La mueve Liverpool Empieza el partido Espero no empatar 0 a 0 Como los partidos anteriores Liverpool Y Southampton Bonita jugada Bonita jugada Y está Gaby Gol 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 Que golazo Que golazo de Gaby Gol Atravesó Se fue a festejar No se a donde Gol de Gaby Gol Bugó todo Bugó todo Bugó todo Gol de Gaby Gol No se que paso ahí Un bug enorme con el parche El estadio no esta diseñado Perfectamente Y bueno Ahí está Ahí está Que golazo Que pase de Firmino Se fue a festejar con el público Entró para dentro De la tribuna No va a entrar para afuera Obviamente Pero que golazo De Gaby Gol Pone 1 a 0 El partido A los 7 minutos Nada más Abre el marcador Del partido Por ahora Gaby Gol Que la mandó a guardar Y se termina el primer tiempo 1 a 0 Para Liverpool Se mueve La mueve El Southampton Empieza el segundo tiempo 1 a 0 Para Liverpool El pase de Sturridge Para Gaby Gol Se viene Gaby Gol Se viene Gaby Gol Le pega Gaby Gol Contra el palo Esa pelota Hubiera paseado a colocar Bonito pase de Sturridge Si lo puse Sturridge Saque a Coutinho Porque estaba muerto Bonita jugada Le gana el cuerpo Y contra el palo Pase esa pelota Controla la pelota Atención con esta Ojo No, 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 no No, no No te puedo creer 1 a 1 Empata en el partido No sé qué pasó con la saga Empata el número 8 Gol del Southampton Al final del partido No te puedo creer No te puedo creer Festejan sus compañeros Vamos a verla jugada otra vez Bobie mucho en la saga No le pude bajar Le pega El rebote No puedo sacar con el recal Se manda una cagada impresionante Perdonen por la palabra Y la manda a guardar Era nuestro primer partido Ganando la primer Pero lamentablemente No se empatan Vamos a ver si podemos hacer algo En estos últimos minutos 86 del partido 1 a 1 Nos empatan el partido Otro empate no quiero Vamos con todo Liverpool Termina el partido No más 1 a 1 No podemos ganar en Premier ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Liverpool En la Premier? Otro empate No te puedo creer No sé qué pasa con el Liverpool En la Premier Que no puedo ganar Todos los partidos que jugué Si no es 0 a 0 Es 1 a 1 Ahí tenemos los resultados De la jornada número 4 Liverpool 1 a 1 Por lo menos hubo gol Tenemos la primera parte acá Le gana el Chelsea 2 a 0 al Arsenal Y acá tenemos la segunda parte Manchester City empata 0 a 0 Vamos a darle siguiente Bajamos un puesto En la Premier League Estamos en el horno En la Premier League Tenemos solamente 4 puntos Y los primeros son Chelsea Manchester United Manchester City Con 10 puntos Y yo tengo solamente 4 puntos Lamentablemente Nos encontramos Décimo tercero Bajamos un punto Y bueno Y bueno nos encontramos En el menú otra vez Creo que voy a ir Encerrando este video Por acá La verdad No tenemos Suerte La verdad que es esa La palabra Suerte En lo que es la Premier League Solo empate Creo que fue 4 partidos Si no me equivoco Y los 4 empate Como digo La Premier recién empieza La cuarta fecha Pero no nos podemos confiar Porque el próximo rival Es nada más y nada menos Que el Manchester United Que es uno de los primeros Con 10 puntos Zlatan Ibrahimovic Es el goleador De la Premier Así que bueno No nos podemos confiar Voy a ir encerrando Este video por acá Espero que les haya gustado Si es así Me pueden ayudar con un like Compartir con sus amigos Agregales un favorito Que me ayuda un montón Y bueno No tengo más nada que decirles Un abrazo Nos vemos en un próximo video Chau Chau Chau